Y es que como tú y yo, no hay más nada, nadie más entre los dos, tres, no, cuatro, no. Entonces, ¿por qué tu boca con su vocal? Cuando te, mi mente se equivoca, porque como... La letra y toda la canción es 100% una historia personal y justamente quise escribir sobre esto porque creo que muchas personas se pueden identificar con la letra, con la canción. Habla mucho de las inseguridades, de los miedos, que son sentimientos que una relación a distancia te puede traer. No necesariamente con alguien que te gusta o tu novio, es que ahora todo es a distancia, así como estamos teniendo esa entrevista ahorita, a distancia. Entonces, quisimos como sacar a flor de piel todos esos sentimientos que te trae estar a distancia. Y esas inseguridades y esos miedos que nosotros, bueno, los compositores y yo en la canción les llamamos alucinación. Fue un proceso lindo de escribir, conectamos súper bien y conectamos lindísimo. La canción la escribimos como en unas tres horas, más o menos, así también a distancia, por Zoom. Era la primera vez que yo componía con este man, que es un artista colombiano que yo admiro mucho. Y bueno, Juli, que es mi productor medio que estrella, que he compuesto muchísimas canciones antes con él. Y con él ya tenía como una amistad, pero fluyó muy lindo. Este man es un artista increíble y aportó muchísimo y nos llevamos súper bien. Obviamente hace falta ese calor humano que uno tiene en las sesiones de composición o sentarte a componer con la persona al lado. Pero pues es una buena solución esto del Zoom. La locación la escogió el director, me explicó que es una parte de México que tiene mucha historia, han ocurrido bastantes cosas por allá. Él la escogió porque se ve toda como ciudad, pero antigua, pero cool. Tienen unos edificios divinos. Por ahí me trepé a un edificio, un techo para grabar una parte. Tienen locaciones que se prestan mucho para esta onda como medio callejera que queríamos transmitir en el video. Marcar como una diferencia, porque yo no había escuchado una canción como R&B en español. Como latinizar este género R&B, latinizarlo. Como cantar R&B pero en español. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Como no me van a escuchar siempre cantar R&B en español. Obviamente este proyecto de Nicole Fabre tiene muchísimos géneros. No me gusta como centrarme en un género. Ahorita se viene otra canción que es otro género. Voy a estar cantando baladas, urbano, pop. Sabes, como me gusta mezclar todo, todos los géneros, pero siempre manteniendo mi esencia. Yo he estado como artista independiente casi cuatro años, tres años y medio. Y dar este paso ha significado muchísimo para mí. Sobre todo porque yo siempre digo que quiero tratar de sacar la bandera de mi país, que es Perú, afuera, al mundo. Y creo que este es un gran primer paso que estoy dando de firmar como una isquera afuera de mi país, en México. Y nada, he aprendido muchísimas cosas como a trabajar en equipo. Yo antes, si bien he tenido manager y todo, siempre iba como cambiando. Y al final terminaba siendo yo mi propia jefa y yo tomando todas las decisiones de mi proyecto. Entonces ahora tengo que aprender que no todo depende de mí, que tengo que dejar que fluyan ciertas cosas. Y me está costando, pero es una experiencia linda que estoy viviendo ahorita.